Este año pasará algo que nos afectará a todos. Los partidos van a ser muy, muy temprano, poniéndonos en un dilema, despertarnos a verlos o estar despiertos en el trabajo el resto del día. ¿Ves esto? Me quedé dormido en el escritorio y me di con el teclado. Peor que cruzarte con tu jefe en el baño es que tu jefa te escuche roncando en el baño. Alguien tenía que hacer algo. Por eso, Toyota Tondra fue a México a traerte un café tan fuerte como la camioneta que sabe de levantarse temprano y darle duro todo el día. Un café con 381 caballos de fuerza. Un café para ti y para ti y para ella. Para todos. Hecho con los mejores granos de café fuerte para que lo des todo por tu equipo. Deja que los jugadores sean los que cabeceen, no tú. Usa hashtag Tondra Power y consíguelo.